Ahí está, velo, velo, ahí está buscando el pecho. Tú grábalo, tú grábalo, tú grábalo y después dice Mario que no es cierto. ¡Aproveche que no les van a cobrar! Dice que se suba la banana y no les van a cobrar. No, es que se les va a llevar por los masajes. ¿Verdad? No, es que no deben de venir a pregonar, lo sabe. Pero por eso...